Voy a leer los nombres de estas chicas maravillosas. En el piano tenemos a Mónica. En el bajo tenemos a Paula. Guitarra, a Sahara. Percusión, a Amelia y a Radia. Amelia y a Radia. En los saxos tenemos a Cintia, a Lindel, Giselle, Janet, Inés. En los trombones tenemos a Berta, Medina, Lucía, Raquel. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora las trompetas. Carla, Amanda, Daviña. Vamos a tocar nuestro último tema. Pero ya va, ya va, ya va. Tocamos el último tema. Ustedes aplauden y piden otro. ¿Funciona así? ¡Sí! Este tema me pone muy feliz porque, bueno, conozco al compositor y mola muchísimo la música que hace y qué divino que podemos hacerlo hoy porque me siento muy feliz. Así que, espero que ustedes también se sientan felices de estar acá. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!